La responsabilidad ciudadana se reafirma este domingo cuando en 185 colegios electorales en Granma los electores acuden a ejercer el voto en la segunda vuelta para elegir sus representantes en las asambleas municipales del Poder Popular, expresión de apego a la ley electoral y de genuina democracia socialista. Los colegios abrieron esta mañana sin dificultades. Se abrieron 185 colegios en la provincia de Granma para desarrollar la segunda vuelta electoral. En las elecciones que se efectuaron el domingo pasado, 70 circuncriciones de la provincia de Granma no fueron electores delegados porque no estuvieron el 50% de los votos más uno establecido en la ley. Los representantes del pueblo que por el voto directo y secreto queden elegidos hoy conformarán los delegados de 960 circuncriciones. Todos son la voz del pueblo en las asambleas municipales a constituirse el 17 de diciembre. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.